Hola, hola mis queridísimos, queridísimas Capricornio ¿Qué tal Capricornio? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial Soy Maribel Capricornio, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana Encantada de estar compartiendo la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para toda esta semana Desde hoy lunes, día 1 hasta el 7 de julio, domingo del 2024 por supuesto, inclusive Muchísimas gracias a todos los Capricornio que me seguís, gracias por los likes, visualizaciones y por compartir mis vídeos Gracias a los antiguos, gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Y a quienes no lo estéis os invito a suscribiros gratis y sin que te tengas que comprometer por ello a nada También a que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas diariamente todo el contenido que yo subo y no te pierdas nada Son lecturas muy generales, mi es Capricornio, por lo tanto debéis de tomar únicamente lo que os resuene Y lo adaptáis y lo acopláis a vuestra historia y circunstancias Lo que no, suéltalo o déjalo pasar o déjaselo al universo Son lecturas a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad, son a tiempo divino, son atemporales Ahora bien, si tú lo que quieres es una consulta para ti, única y exclusivamente con tu nombre y tu fecha de nacimiento Privada y personalizada, solo tienes que llamar a mi gabinete, a Tarot Alma Gitana Cualquiera de los números que tienes en pantalla El llamar a mi gabinete es entrar de manera fácil, inmediata y sin demoras y sin tonterías y sin historias para no dormir Y es hablar con el mejor equipo, con los grandes, con los mejores especialistas Con los mejores clarividentes, médium, tarotistas, angiólogos, numerólogos, astrólogos, videntes Todo, todo lo mejorcito está en mi equipo, en Tarot Alma Gitana Disponibles las 24 horas del día porque hay 3 turnos de 8 horas cada uno El de tarde, el de noche y el de mañana, mis amores Y todo el año en mi gabinete no cerramos Y beneficiate del regalazo de minutos que yo estoy haciendo Tú llamas, puedes elegir a tu profesional de preferencia Y aparte seleccionas tu tiempo, el tiempo que quieras para tu consulta Y aparte mis coordinadores en ese mismo instante te estarán aplicando la bonificación De los minutos que yo te estoy regalando Comprobarás que en segundos tu consulta se verá más ampliada Mucho más extensa entre los que tú has seleccionado y los que yo te estoy regalando Así que no te lo pienses más, sal de todas esas inquietudes, de todas esas dudas Y llévate ese regalazo de minutos Convierte tu consulta en una consulta mucho más extensa Con los minutos que Maribel te está regalando Al final del vídeo os daré algunos nombres de mi fantástico equipo No todos porque es un equipo súper, hiper, grandísimo y súper extenso el que yo tengo Y entonces necesitaría un vídeo de una hora Pero luego os pasaré unos cuantos nombres Vamos a comenzar Comenzamos mis queridos Capricornio Con la lectura del café para Capricornio en Sol, Luna, Ascendente o Venus Lo primero que me están hablando es lo que tiene que ver con orientación preventiva Jamás y nunca diagnósticos Y como siempre os digo, cualquier situación de salud Acudir a vuestros médicos, eso es importante Marcan que algunos ya estáis de médicos Tenéis una o varias citas cogidas A otros ya habéis acudido pero a lo mejor tenéis que ir a por los resultados O tenéis que ir a que os manden cualquier otra revisión o que quiera que sea Pero estáis, ya veo aquí citas y consultas médicas Dicen que o tienes molestias en piernas, brazos, vale En tus extremidades Dicen que también debes de cuidarte tu espalda, tu columna Acudir al especialista de columna Cuidar también lo que tiene que ver con vuestro aparato gastrointestinal Dicen aquí y tus articulaciones en general Presión arterial Que algunos de mis Capricornio tampoco andáis muy bien con la presión arterial Que la controléis Lo que tiene que ver con situación laboral Amores míos, aquí me están indicando que estoy pasando por una batalla Una lucha muy grande Algunos de mis Capricornio en una empresa en la que estáis trabajando Dicen tú te quieres cambiar Pues que te vas a cambiar Dicen que las energías que tú estás moviendo Que estás haciendo entrevistas Que estás entregando tu currículum en diferentes lugares Eso te va a dar muy buenos resultados Porque en 3, 4 días de que tú veas esta lectura del café de corazón Capricornio Vas a tener noticias de una empresa estupenda Un gran grupo de vosotros Un grupo grande, importante de Capricornio Y podréis cambiar Si no al final de esta semana Si a la entrante o como mucho en 20 días Al mes no creo que llegue ¿Vale? Os va a estar seleccionando un hombre A otro grupo importante de mis Capricornio Alguien Un hombre que ha visto vuestro currículum Le ha encantado Y va a estar dando la orden De que se comuniquen con vosotros Porque habéis salido Seleccionados, seleccionadas Por lo tanto, genial y estupendo Os van a estar llamando de una empresa extranjera Tengan delegación en tu país O no la tengan Pero estéis dispuestos a trasladaros a otro país Porque además va a estar muy bien remunerado ese salario Para otros, aunque es empresa extranjera Pero aquí dicen que sin embargo Sí que tienen en tu país delegación Y estaréis también empezando en este caso En vuestro país A otros u otras de mis Capricornio Os llaman de una empresa del pasado Lo que pasa es que en esa empresa Tú sentiste, te sentiste traicionado o traicionada Entonces no sé si vais a optar por volver Lo que tiene que ver Capricornio Con personas de Capricornio Que tenéis empresa propia Aquí me están indicando Aquí ha habido brujería ¿Vale? Esto para un grupo de Capricornio No para todos Debéis de limpiaros Otros u otras Vais a hacer un cambio O cambio de decoración De mobiliario O cambio de actividad O trasladar Cambio de trasladar tu empresa Si la tienes online Bueno pues ya sabes que el cambio es de casa también Pero hay un cambio Un traslado físico De empresa Y en otros de los casos Un cambio de un nuevo rumbo Un nuevo giro Que tú le quieres dar a tu empresa Un nuevo enfoque Una nueva actividad A nuevos otros Tomad lo que os resuelve por favor Y acoplarlo a vuestra historia El resto de Capricornio Con empresa Bien Con tendencia A ir ascendiendo A más trabajo Y a más Y mejores ingresos ¿Vale? Lo que tiene que ver Con el amor Viene regresando A alguien De signo de agua O signo de fuego Alguien con muchas energías De agua y fuego Al mismo tiempo Esta persona Ya no puede más No duerme por las noches No te puede quitar De su cabecita Esta persona Te sigue amando Y te sigue queriendo Corazón Puede estar en otra ciudad O en otro país No para todos Y para algunos ¿Vale? Lo demás Va a depender de ti Es una persona Que a día de hoy Está muy bien posicionada O posicionada O posicionada Perdón Socioeconómica Laboralmente Puede incluso Ser empresario O ejercer un cargo O un puesto De autoridad O de mando En el lugar Donde esté trabajando ¿Vale? Esto para algunos No para todos Esta persona Se va a estar comunicando Tú vas a querer empezar Retomar la historia Despacito Con lentitud Porque quieres que el movimiento Te lo vaya demostrando Andando Y te lo demostrará Y sí que veo Que para gran parte De vosotros Retomáis la relación Los que ya estáis En pareja Se ve mucho triunfo Se ve muy buena comunicación Entre vosotros Otros Como todo hay que decirlo Hay un grupo minoritario De Capricornio Y vais a estar descubriendo Una mentira O te la descubren a ti Toma lo que tenga que ver Contigo corazón Y adaptalo a tu historia Entonces Si te descubren a ti Estas mentiras Como si eres tú O el que O la que Las descubres Ya la guardia No se va a bajar Si las mentiras Las descubres tú Que te las han echado a ti No vas a bajar la guardia Ya no te vas a fiar De esta persona Y si las mentiras Te las pillan a ti Esa persona Tampoco se va a fiar ya de ti Tendríais aquí Que poner muy bien Todos los puntos Sobre las IES Hablar con todo lujo De detalles Tratar de aclarar Esa historia O situación Si no quieres Que esta relación Se vaya a pique Eso para un grupo Más minoritario No para todos El resto muy bien Muy buena comunicación Mucho amor Muy buen equilibrio Solo si sola Llega alguien Con muchas energías De agua Viene de haberlo pasado Muy mal De haberse llevado También una fuerte traición A ti lo que te viene dando Esta persona Es mucho amor Y mucho equilibrio A la relación Tan bonita Y tan estable Que vais a tener Para otros U otras Noticias De una Persona Con muchas energías De agua Y de tierra También que vais a estar teniendo En algunos de los casos Habéis tenido Relación Con esta persona En otros de los casos Ha sido un casi algo En otros de los casos Ha sido una amistad Con derecho Toma lo que te resuelve Por favor Capricornio Pero esta persona En definitiva Ha roto con alguien Que no había terminado De desvincularse Se ha desvinculado Totalmente Y viene a ti Y viene entregándote Mucho amor Porque así lo siente Esto para otro grupo De Capricornio De acuerdo El resto de Capricornio En pareja Muy bien Como os decía Y aquí llega Para Capricornio Solo si solar Fuertemente alguien Con energías De tierra Y de fuego Tenga el signo Que tenga Y también viene Para quedarse En tu vida Dicen que otros U otras Os podéis juntar Con dos amores Un amor De energías De aire Y otro De energías De fuego Tengan el signo Que tenga Y ahí De una persona Te van a encantar Una serie de cosas De la otra A otras Ahí lo vais a tener Un poquitín difícil Pero bueno Es cuestión De que por ejemplo Podéis conocernos Como amistad Y así vayas Conociendo mejor A ambas energías Y a la hora De tenerte Que decidir Te decidas Con mayor claridad Con mayor poder De decisión De acuerdo Lo que tiene que ver Con finanzas Sientes como Que has perdido Una casa Totalmente O sientes Como que alguien Ha acaparado Una vivienda Que tú consideras Que es tuya De acuerdo Pero esto viene a ti Lo que pasa Que esta vivienda Ya puede ser Es un inmueble Puede ser Puede ser local Puede ser oficina Puede ser Un departamento Puede ser una casa De campo Cada uno de vosotros Sabréis amores Pero aquí dicen Que hay una vivienda Aquí en algunos De los casos Dicen que tú Consideras Que es una Es pareja tuya La que se ha quedado Con tu vivienda Y que te corresponde A ti En otros de los casos Es una casa Que tú has heredado Que ya la tendrías Que tener en tu poder Y la tienen ahí Acaparada En otros de los casos Es un inquilino O inquilina Que no te paga Y está ahí viviendo Ocupando tu vivienda ¿Vale? Toma lo que tenga Que ver contigo Corazón Y adaptalo a tu historia Aunque yo sea repetitiva Pero sabéis Que esto es muy generalizado Y es así Bien Sobre esta situación Sea cualquiera Que se verá Que acabamos de mencionar O tal vez otra historia Vais a tener comunicación Vais a tener que trasladaros Puede ser un desplazamiento De menor o mayor kilometraje Para cada uno de vosotros Pero vais a tener que desplazaros Que viajar Porque a lo mejor Si es una vivienda Que tú tienes alquilada La tienes a las afueras De la ciudad Donde tú vives Por ejemplo En otro de los casos Es algo que es Que lo tienes en tu país En otro de los casos Es en ese lugar Donde tú vivías Con tu expareja ¿Vale? Si en el caso De que se haya quedado Tu expareja con ello Y si es una herencia Pues puede estar en un pueblo Puede estar en otra ciudad O en otro país Cada uno de vosotros sabréis Pero vais a tener que desplazar Menor Repito Mayor kilometraje Pero hay desplazamiento ¿Vale? Para cada uno de vosotros Será una historia diferente Pero que lo recuperáis Lo recuperáis ¿Vale? Y en alguno de los casos Son dos cosas O dos propiedades O propiedad y dinero También os lo digo Aquí vais a estar firmando Papeles legales O notariales O de leyes También os digo esto ¿De acuerdo? La persona que a ti te ha derrotado Económicamente Ahora el derrotado La derrotada Muy pronto va a ser ella Si no que lo está haciendo ya Porque te va a tener que entregar Hasta el último céntimo Hasta el último dólar O hasta el último centavo O hasta el último peso Cada uno de vosotros La moneda que tengáis En vuestro país ¿Vale? O hasta el último euro Si estás en España Entonces mis amores Todo esto Fuertes ganancias Vienen para vosotros Vienen grandes cambios Vienen muchas bendiciones Pero también posibles embarazos Me lo están diciendo Y aprovecho ¿Vale? Para algunas de mis chicas Capricornio No para todas No para todas ¿Vale? Una situación Por la que tú lo has pasado Muy mal Porque hay una gran cantidad De dinero Y casa también Cuidado Ojo Esto lo recuperas Esto lo recuperas Y algunos Y algunos Porque vais a estar vendiendo Alquilando una propiedad Y cogeis bastante dinerito Hasta aquí con el café Seguimos y continuamos Capricornio mis amores Vamos con el número de tu ángel Para Capricornio Ahí está Capricornio en sol luna Ascendente o venus Te recuerdo Capricornio Que la lectura del café Ha sido para Capricornio en sol luna Ascendente o venus Guau Capricornio El 777 Estoy Estoy fluyendo Es la frase Es la frase que tú debes de repetir A lo largo de toda esta semana Decretando Estoy fluyendo ¿Ok? Con el 777 Tu número Luego después os daré más números Con mi baraja española Vamos con Mi oráculo de los signos Del zodíaco Para Capricornio En sol luna Ascendente o venus Con que signos Tendrá mayor compatibilidad En el amor Esta semana Capricornio Con los tres de fuego Con aries Leo Sagitario Con mujer signo de acuario Con mujer signo de tauro Sacamos un cuarto Una cuarta carta Con hombre signo de libra Vamos a ver en la amistad Con que signos Habrá mayor compatibilidad Con hombre signo de leo Con hombre acuario Con mujer cáncer Una cuarta carta Para la amistad Con mujer sagitaria En lo laboral profesional En lo laboral profesional Con que signos Tendrá mayor compatibilidad En lo profesional Capricornio Mira Cayo esta Con hombre piscis En lo laboral profesional Con mujer signo de leo Con mujer signo de aries Sacamos una cuarta carta Cuarto signo Y con mujer Géminis En lo laboral profesional Vamos ahora con este Fantástico y sabio Oráculo Para Capricornio Sol, Luna, Ascendente O Venus Que quieren saber Esos mensajes Que tus guías espirituales Y tus ancestros Y el universo divino Tienen para ti Para Capricornio En Sol, Luna, Ascendente O Venus Le dicen que saque dos más Bien, ahí los tenemos Para Capricornio Dice Jardín y Cancela Que hay una situación Que estáis dejando atrás O que en otros casos Te recomiendan Que dejes una situación Atrás Algo que no te está Sumando Por el contrario Debe estar restándote El ángel del amor Va a estar Mandándote sus bendiciones Y ayudándote a abrir El camino del amor Mira Mujer sujetando un corazón Pero que en otros casos Puede ser un hombre Estos son energías Mira Que bonito Lazos afectivos Aquí viene Si no ha llegado ya Una nueva pareja Tu vida está a punto De entrar Capricornio Una persona Con quien Se va a establecer Una relación muy linda Llena de estabilidad Llena de mucho amor Y que va a perdurar En el tiempo Uriel Te va a estar Ayudando a nivelar Tu séptimo chakra También El ángel Del equilibrio Te va a estar Dando ese equilibrio Que tanto estás Necesitando Quizá espiritual También quizá A lo mejor físico Psicológico Vosotros sabréis Mujer sensata Cuidado aquí Con un engaño Mira Aquí alguien puede venir Pintándote No quiere salir Pero la sacamos Pintándote Que viene de lo más sensato Sensata Pero mira Es un engaño Mucho cuidado Tenéis que tener el ojo Muy abierto Viene para ti Abundancia En eclosión La abundancia No es solo a nivel económico Es en todos los aspectos Áreas de tu vida A nivel salud A nivel trabajo Abundancia en el amor Y en la economía ¿Ok? Vamos con uno de mis Lenormand Para Capricornio En sol, luna Ascendente O Venus Que quieren saber Si a lo largo De esta semana Desde hoy Uno hasta el 7 de julio Su persona especial Su persona de interés Estará poniendo en contacto Con Capricornio O solo un ascendente O Venus Alguien que te ha amado Muchísimo Y en este caso Es hombre Podría ser mujer Pero es más bien hombre Lo que te viene ofreciendo Es esta habilidad ¿Por qué? Nos dicen Los nardos Porque te sigue amando Muchísimo Puede comunicarse O venir de manera presencial Sin comunicación previa Segundo grupo Sí que ha habido ya comunicación Recientemente O la va a ver Alguien que te viene entregando Esa gran copa de amor Y con las estrellas Esta persona viene ofreciéndote Lo máximo De lo máximo Tenemos aquí Para el tercer Y último grupo La casa Tenemos Esta otra carta Que nos habla De que la persona Está en otro país Le está apostando Llegar a ti Venir a ti Pero su corazón Mira su amor El corazón Carta 24 Está locamente enamorado De ti O enamorada Está saliendo De un momento Torre Deja todo atrás Mira Ya no hay que sacar más Viene a ti Porque te ama Con locura Está tremendamente enamorado O enamorada de ti Y viene con esa total lealtad Y fidelidad Ni una sola mentira Números de la suerte Para Capricornio Sol, Luna, Ascendente O Venus Nos salió además El As de Oros Así que Dios lo quiera Y os caiga Un buen premio Me alegraría De todo corazón Con ese fin Os paso los números Cada semana Número completo Capricornio De décimo de lotería Veintiún mil Nuevecientos Sesenta y siete El trece Te dará buenísima suerte El quince también Siete setenta y siete Me lo repiten doblemente También El número tres El treinta y tres El nueve El noventa y nueve El ocho El ochenta y ocho Y el número diez Estaréis vibrando altísimo Con el siete 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 Seis 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 Nueve 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 Dos 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 Y once once Y aparte Bueno pues el numerito Que os ha salido ¿No? Estaba mirando Sí, es cierto Aquí nos ha salido El siete 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 Lo tenéis también Con vuestro número de ángel Por lo tanto Búscalos en Google Todos estos numeritos Corazón Capricornio Y míratelos A nivel espiritual Y angélica Capricornio Amores Nos quedan ya Las letritas Estoy mezclando Para Capricornio Un sol Luna Ascendente O Venus Nos sacamos unas poquitas letras Del saquito Que ya las he seleccionado Iniciales de nombre O apellido O apodo Tal vez De tus personas De interés Estén ya en tu vida Estén a punto de entrar en ella Tenemos la M de María O de Manuel La U de Úrsula Tenemos la Q De queso Tenemos la letra Y Y tenemos la letra H De Hernández Llegamos al final De tu vídeo Capricornio Si te ha gustado Corazón Bueno Te pido Que te invito A que me regales Un like Un dedito para arriba Un me gusta Que viene siendo lo mismo Y a que compartas este vídeo Y todos los que veas Aquí en el canal Bien Como os decía Al inicio Voy a pasaros unos cuantos nombres De mi fantástico equipo De grandiosos profesionales Álvaro Portuguesa Mamen Abigail Lía Luna Sandra Caridad Bárbara Trini Ada Trinidad Aurora Aura Tenemos también A Rosy Tenemos A Esmeralda A Casandra Saúl Samuel Miguel Ángel Jorge Jonathan Manolo Salva Zafiro Roberto Salomón Miguel Tenemos también A Oscar A Lucas A Jesús Antonio Jacobo Que creo que no los mencioné Tenemos también A Zafiro Antonella Davinia Mencía Conema de Maribel Libertad Anaís Anabel Osiris Lluvia Noa Nina Por otro lado Josefina Mari Carmen Gladys Carmen María África Sofía Victoria Alicia Pilar Sara María Hasta ahí Son muchísimos más Pero me llevaría a otro lado De verdad Tenía yo un equipo muy extenso Y lo he agrandado Más todavía Por lo tanto Mis amores Bueno nada Recordaros que yo no hago consultas a nadie Ni trabajos espirituales Que cuidaros de las estafas Ok Por mucho que tú estés viendo en una red social Nombre y foto de mi canal Te van a decir que son tarot alma gitana Te van a querer estafar y robar tu dinero Mucho cuidado No mando tampoco correos electrónicos ni whatsapp a nadie Si os llega algo y te dicen que es tarot alma gitana Reporta y denuncia ese correo y ese whatsapp No soy yo Reporta y denuncia al personaje de tiktok Que está en tiktok con nombre de mi canal Tarot alma gitana Y con foto de mi canal Y me ha robado el caradura Casi 100 vídeos Los tiene metidos en la mierda de cuenta de tiktok Esto ya está en manos de la policía Y de la justicia española Y bueno estamos esperando ¿Vale? A que sigan haciendo su trabajo Y nada Que no le sigáis Seguidme a mi en tiktok Soy tarot alma gitana oficial Repito Tarot alma gitana oficial En tiktok Y en todas las redes sociales Como son instagram Facebook Y lo que era antes twitter Que es ahora x ¿Vale? Tarot alma gitana oficial En tiktok A la persona que me está Susplantando la identidad No le sigáis Reportar y denunciar Porque no soy yo Me está susplantando la identidad Debería de saber Que eso está muy penalizado Aquí en España Así como el que te roben tus vídeos Porque yo pago Tengo mis derechos de autor Y pago mis derechos de autor Y me ha robado casi 100 vídeos Y los tiene ahí acoplados En la mierda de cuenta que tiene en tiktok Y para más desfachatez Con nombre de mi canal Y foto de mi canal Hay que tener poca vergüenza Hay que tener cara dura Hay que tener escrupulos ningunos Y bueno Le diría muchísimas cosas más Pero me las voy a reservar ¿Vale? No soy tontita Entonces Ya bueno Cuando nos veamos cara a cara Ante un juez y un fiscal A ver que explicación Es la que tiene que dar Yo creo en la justicia Y espero en la justicia Nada más Os quiero Capricornio Os deseo una feliz semana Os envío besitos Ruth Y bendiciones Chao